¡Papapapaparán! ¡Papapaparán! El tío se ha ido a jugar un partido de fútbol y a samba Samba y aventuras, aventuras y golear Hoy, yo quiero paz Pero aquí me ven Hoy, quiero alegría Pero aquí me ven Hoy, quiero jugar Quiero mi vida de mi vida ¡Vuelta conmigo! Juega conmigo, juega conmigo, vamos a bailar, samba, goles y a jugar.